¡Santo Jesús! ¡Aleluya! Inconsistente es mi fe y en mi dolor Me trajiste a la cruz Que nada más sí Que entra su vida por mí Es fue el camino para hallarte Confieso que lo eres todo para mí Todo para mí Al verte así Con tus heridas de amor Me sostendrás No puedo tú Nunca dirás Estoy aquí Bajo la sombra de tu cruz Tus brazos son Ruti Y Rachel Ruti Confieso que lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Cristo En tu sufrimiento Tú pensabas Solo para mí Solo para mí Tú lo eres todo 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 para mí Gracias.